Estar aquí y acompañarnos, es una muestra del primer año de la clase de expresión corporal, pues hemos estado trabajando en base a prácticamente todo lo que están viendo, por eso el detalle este. Y vamos a empezar pues con el calentamiento, ahí tienen una pauta que ellos se han fijado para calentar y luego cada uno presenta sus ejercicios personales que es lo que estamos, hemos estado investigando a partir de las cualidades y acciones básicas del movimiento. Entonces, en base a eso es que hemos estado trabajando. Vamos. Esta primera etapa para nosotros es bien importante porque es una manera de encontrarnos, cada uno antes de entrar a nuestro escenario, se plantea una premisa personal para poder realizar un encuentro grupal que lo desarrollamos a nivel básico que parte de la mirada. Encontrarnos, ese es el objetivo. Gracias. 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 y 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 dando ciertas premisas con las cualidades y las acciones básicas del movimiento y cada uno partió de investigación empírica eh lo científico y luego lo ancestral entonces ahí cada uno ha trabajado su ejercicio eso es lo que prácticamente ellos tenían su ejercicio lo presentaban y luego pues íbamos eh y reflexionando acerca de lo que ellas eso es eso es lo que vamos a compartir ahorita y los colores y los atuendos pues fue una decisión de ellos en base al al apoyo que nos dio allá esta esta lana de los colores de los elementos que ella fue parte fundamental en en investigar, solamente leer ideas en el ambiente y consultar el sabidurismo. Solicitamos permiso para poder realizar este ejercicio como ofrenda a nuestros cuatro retributos. Gracias. 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 La preparación. Siempre hacemos un previo. Es necesario trabajar el cuerpo. Es la única herramienta que tenemos. Es por eso que pasan este proceso de calentamiento. Tenemos varias rutinas pero decidimos comenzar por esta. Ahora vamos a compartir los ejercicios. Trabajamos en base al estudio de los sagrados elementos. El viento, el fuego, el agua y la madre tierra. Entonces vamos a ver a fuego, agua y tierra. Entonces ellas cada una hizo una investigación muy personal partiendo por elementos bien científicos. Luego elementos empíricos y luego fuimos aterrizando poco a poco en la parte del conocimiento ancestral. Es por eso que tenemos toda esta atmósfera. Entonces nosotros descubrimos que es muy importante el respeto que se debe de tener a la vida. Porque de los elementos es que emane todo eso. Entonces vamos a mostrar hasta donde hemos llegado. Y como les repito trabajamos también en base a las acciones básicas del movimiento. Y a las cualidades de ese movimiento. Vamos a ver cómo nos va. Yo voy a tomar el espacio del viento. Nada más para cuadrar los cuatro elementos. Pero yo no participo más que ayudando a hacer sonidos. Bien. Solicitamos permiso para poder realizar estos ejercicios como ofrenda a nuestros cuatro elementos. Bien. Bien. Volteamos. V� a la encerrar. Réal de la encerrar. Perdido. Quiero que veamos mantenerlo en la acción. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y quizás. Y quizás invitarles a que sigan explorando ahorita y que arriesguen más. eso. Eso. Y gracias. 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 La verdad es que yo, digamos decir, también explorando sin querer, vi ningún alumno, compañero, y a la planta no la encontré. Y cuando regresé y cuando regresé vi esos pétalos y vi algo ahí que me dio curiosidad y no tenía idea de lo que iba a encontrar y como docente pues me impresioné adentrán. La verdad y me llamó la atención y todos los sentidos que tenemos hicieron un solo, un colazo. Imaginé aquel paraíso hermoso que creó Dios. Me pude también transportar en esos momentos de aquella pasividad y entiendo por qué los monjas, verdad, allá en el Tíbez se aíslan y descubren el interior de sus vidas, verdad. Y eso, esa parte, me lo llevo ahorita hasta metiendo el cuerpo de la emoción, verdad. Y digo, wow, si me cautivó eso a mí. Digo, por qué no se lleva eso el maestro. Digo, se lo vea otra gente. Yo me voy así impactado, digo, y casi nos privado que no dieramos para eso, pero yo voy a meter siempre. Digo, qué tremendo, qué hermosura, así que de mi parte felicitar a usted, verdad. Y no tenía ni idea hasta qué punto usted puede llevar a ellas. Y usted dijo una cosa, investigaron. O sea, esto no es un juego, pues. Digo, chicos, van a investigar en ciencias. Digo yo, en clase. Pero han investigado y lo que ellos recibieron y sintieron, eso fue lo que ellos mostraban. Yo creo que eso merece que yo me pare y les aplaudan. También se encuentran ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto a ciertos detalles que a veces en la sabiduría ancestral se tienen. Creo que esa fue la pieza clave que terminó de elaborar todo esto. Sí. Bueno, pues, como dijo ya alguien, agradecido por estos regalos. viele notificaciones siguientes acá. Yo sé las temas. Tú hasta mismo que sé de esto que tengo que tener el corazón pero esas部分 he considerado y que me hace muchosチャ paneles. casi claro. No, es porque. Lo que después de hecho. El personal no estoy hablando, Cuando el que está aquí afuera se alimenta, obviamente el que está dentro de él, felicitarlo a que siga, este es también el principio, el primer eslabón. Y que cada símbolo que ustedes han utilizado en este ritual, que sea para la vida, ese círculo que han hecho de pétalos, no se rompa jamás entre ustedes. Y que esos pétalos, esta tarde los guarden por siempre. Y de aquí a 20 años, se los entreguen y se calen y se le den un libro, porque todo eso que acaban de hacer para mí significa eso. ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa esta unión? ¿Qué significa este pacto? Que jamás se tenga que romper entre ustedes, como entre la escuela, porque también cobre importancia. El por qué en la escuela, el por qué apostarle a una cadena, el por qué no dejar de venir ni en la tarde, aunque te abrarte de todo en el día, el por qué estar constante, el por qué entender tu cuerpo. De pronto ya no te negas, solo lo haces, con estas cositas bellas, estas imágenes. Paráuticamente, aunque a veces no está el espectador, pero resulta que el espectador se va a enfocar, se va a amarillarse. Y yo personalmente, pues, voy respirando cosas bonitas y voy con ganas de seguir haciendo cosas, no solamente en mi teatro, porque para la vida, ¿verdad? A veces nos olvidan cómo puede ser de fuerte, de difícil, de difícil, de tan sencillo, crear una imagen. Entonces, tú entras y pronto vienes algo que no puedes explicar, a veces le dicen que a alguien no le gusta la palabra, pero uno no sabe qué explicar, te lleva a esa imagen. Y llegar a eso a un estado de creación, puede ser inspiración, puede ser un método especial, puede ser algo bien planificado, pero lograrlo no es algo sencillo. O logra lo mejor, el de ustedes cuatro está que sí. Y aquí se les muestra, invitarles, invitarlo, maestro, a chicas, a los chicos, a que no paren, a que sigan creando estas cosas bellas, a que sigan trabajando su cuerpo todo el día. Gracias. El pan nuestro, pues, porque me fui muy parecido ya para terminar, la veo entregándose sus ventas, esas cosas, de acá, a lo largo del día, que sea por supuesto, sigan trabajando. Gracias.